¿Qué tal amigos y amigas de la comunidad en Vida de la Chilena? El día de hoy voy a estar doblando al español esta entrevista. Ayúdame con un like para que este video pueda surfear las olas de YouTube y así acercar la palabra de los mejores jugadores de la Liga a la comunidad hispanoparlante. Coméntame aquí abajo qué jugador te gustaría que hiciera una entrevista, así que espero que se lo disfruten. En 1976, cuatro equipos de la ABA se unieron a la Liga. ¿Cuál es la significancia de que los Nuggets sean el segundo equipo que perteneció a la ABA en ganar un campeonato de la NBA? Es increíble. Tú sabes, ha pasado mucho tiempo para los Nuggets, la organización, para poder estar en esta posición y nosotros sabíamos que queríamos salir a jugar y ser el primer equipo en hacerlo y estoy emocionado más que nada de solo ser parte de la historia que nosotros hicimos esta noche. KCP, felicitaciones por tu campeonato. ¿Cuáles son los planes ahora para ti? ¿Qué vas a hacer? Tú eres el que tiene dos anillos. ¿Cuáles son mis planes? Bruce y yo vamos a lanzar 100 tiros durante el verano. Vamos a jugar golf durante todo el verano. Esos son mis planes para mí y para Bruce. Así que... KCP, tú ganaste un campeonato en la burbuja. ¿Cómo eso se compara esta noche, el ganar un campeonato con un público así aquí en Denver? Es diferente, tú sabes. Yo no tenía al público o a mi familia en la burbuja, así que estaban mis hermanos en el equipo. Pero aquí es diferente porque tengo al público, tengo a mi familia en la grada. Pude también tener a mis hijos acompañándome en la cancha. Después de que ganamos, solo tú sabes, disfrutando esa experiencia con ellos, tú sabes, yo estoy feliz. ¿Cuál es el futuro para estos Denver Nuggets ahora que han ganado un título? ¿Qué puede hacer esto para esta franquicia pensando en el futuro? Porque yo creo que el núcleo, los cinco titulares, a ustedes los tienen asegurados para el futuro. Bueno, nosotros, no todo el mundo obviamente quiere conseguir el campeonato consecutivo después de que ganas. Pero tú sabes, eso depende de la organización, el traer de vuelta a los jugadores o lo que sea. Pero no, este equipo es especial. Tú sabes, yo lo sabía desde los campamentos de entrenamiento. Y me he mantenido diciéndoles durante los campamentos de entrenamiento, durante toda la temporada. Tú sabes, nosotros podemos hacer esto. Tenemos que creer en nosotros mismos y en el otro. Yo sé. Fue muy bonito lo que hablaste. Sale, ahora me toca a mí. Buen trabajo. Ya ganaste dos títulos. Creo que me tengo que ir, mi gente. Démosle un aplauso a KCP.